¡Hola chicos y chicas! Soy yo, Bebeka, el bebé de Hoshyordaddy Recordad que si no queréis perderos ningún vídeo Tenéis que dar al botón de suscribirse, darle a la campanita Y seguido activar las notificaciones Para no perderos ningún vídeo del canal ¡Rápido! Oye señor Russo, ¿crees que deberíamos de subir y ver Qué demonios está haciendo? Porque ya ha acabado aquella llamada telefónica extraña Pues no los da, ¿eh? ¿Me erramos o no? No lo sé, de momento está ahí quieto, ¿qué hace? Está sacando otra vez el móvil, mira, está sacando el móvil de nuevo A ver, ¿hace que ha ido? Sí, corre, vamos, vamos ahora que no está mirando No, pero Bebeka, antes de ir, antes de ir ¿Qué pasa, el reto de likes? El reto de likes, sí Es verdad, el reto de likes para este vídeo de Hoshyordaddy Va a ser de... Russo, escucha una cosa ¿Qué? En el capítulo anterior hemos superado los 20.000 likes Eso quiere decir que... ¿Me encierra un caso? Sí, eso quiere decir que continuamos con Hoshyordaddy Sin embargo, Russo, si en este capítulo Si en este capítulo no superamos de nuevo los 20.000 likes Que es su equivalente a 5 likes No, 6 likes por segundo Se acabará la serie No puede ser, Bebeka Nunca más volverá Yo le estoy dando ya Pues esto, pues todo el mundo también tiene que dar el like Justo ahora y todo el mundo se tiene que suscribir Porque además, señor Russo, ¿sabes qué es lo más hardcore de esto? Alca Que es que... Que si no lo hacen Belén desaparecerá y morirá Todos moriremos porque desapareceremos Ay, no, no, no Pero Bebeka, venga, vamos a ver ¿Qué estamos haciendo? Sí, sí, corre, vamos a subir por aquí Por aquí, ven, Russo Vamos a intentar subir No hagas mucho ruido, ¿de acuerdo? A ver, por aquí, maldito sea ¿Por qué iba a hacer ruido? Cállate, hombre Ay, pero quita el culo Sube, sube, corre Vamos, por aquí Sí, 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 sí A ver Mira, mira, está ahí Siéntate, siéntate No lo sé Tienen el móvil Bueno Parece que este disfraz ya no funciona más Sube, Russo, coño Habrá que cambiarse A ver Pero sube, Russo Colocarme bien A ver Ajá Bueno Seguramente con este disfraz Consiga acaparar sus miradas ¿Qué habla? Russo, acaba de decir algo De un disfraz y de acaparar miradas Esto parece, pero ¿por qué? ¡Coño! Ya está A ver Russo, mira eso Que es una chica Vale Ya está Ay, mi madre Oye, pues sí que está Corre, vámonos a la casa Corre, Russo Tenemos que hablar Russo, entonces ¿Es un chico? ¿Es una chica? ¿O es un...? Russo ¿Y si es una chica Que se hacía pasar por chico Que se hacía pasar por chica? ¿Cómo me he perdido? Ah, una chica Sí, puede ser Que sea algo de espía Ahora mismo es una chica Se hacía pasar por un chico Que se hacía pasar por una chica Para que no la descubriésemos La descubriésemos Y entonces En realidad es una chica Pues puede ser O en realidad Si quiere un chico Que se hacía pasar por chica Y ahora se hace pasar por chica Pero como un disfraz Puedes dejarte las vueltas en círculos Russo, te estoy mirando Vale, escucha, Russo Sea lo que sea Que esté pasando aquí Está ocurriendo una movida muy chunga Quiero decir ¿Te das cuenta de que nos han invitado A esta maldita mansión? Que nos invitó Clara Y que había libros secretos Y no sé qué rollos secretos Y de hecho Ven por aquí, Russo ¿Recuerdas esto que había en el baño? Hay paredes secretas Por toda la casa, Russo Y tenemos que descubrir Hola, chicos ¿Qué punto hay? ¿No puede ser? ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? Russo Espera, vamos a... ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí, aquí! ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, ¿quién eres? Marilín, encantada ¿Cómo? Marilín Vale, Marilín Marilín Sí, hola Es usted un hombre muy fornido ¿Qué? Es dos, sí, mami Russo, ¿qué te parece Marilín? Me parece... Hola, chicos Es muy mujer Sí Oye, Marilín ¿Y qué haces tú por aquí? Bueno, a ver Realmente me he perdido Un momento, Marilín Tengo que hablar con este hombre Russo, Russo, ven Vale, guapos ¿Pero qué se piensa? ¿Que somos tontos? Es que... Pero si lo acabamos de ver Se lo digo Le digo, mira Que te he visto ¡Que te he visto! Es que tal vez si se lo dices Tenemos un problema Y si tiene un arma Bueno, aunque arma seguramente Ya no hay nada No se debe que Tenemos que averiguar El que pasa aquí Sí, sí Vale, eh Marilín Oye Verás, una cosa Es que... Bueno, eh Bueno, vale Perdona Os he mentido ¿Qué? En realidad No me he perdido Sino... A ver Bueno Os lo tengo que confesar ¿Qué pasa? ¿Qué tienes...? ¿Cómo que? Mira Hoy he venido Por una ocasión muy especial Mira, mira Hoy no es un día cualquiera Porque os vengo a vender La batidora número uno Del mercado Ahí la tienes ¿Una batidora? Sí, mira Metes la fruta ahí Le das al botón Que está aquí delante Y bates toda la fruta Mira lo que hago Con tu batidora Mira lo que hago Con tu batidora No sé si tenéis que haber hecho eso Ay, pero Me pones mucho Que me hablen así Coño Un momentito, chica Marilín Sí, sí Guapo Repítelo, por favor Ruso, escúchate Tengo una idea Aunque creo que no te va a hacer Mucha gracia ¿El qué? A ver Esto A ti ¿Cómo te gustan las chicas? Ah, pues Que sean chicas Ah Oye Y Verás Podemos sacar la información Sí Pero ¿cómo? Pues ya lo sabes ¿Cómo que como, Ruso? No Ruso Es que Mira Tienes estos bracitos Tan fuertes Estos abdominales Le va a gustar Ah, estás diciendo A pegarle una paliza No, estoy diciendo Que te acuestes con ella Pero Pero si hemos visto O sea, no sabemos Si es una chica o chico Ya Bueno, puedo comprobarlo Sí Eh Un momento Ruso, escucha Vim, sígueme Tírale fichas, ¿vale? Tírale fichas Veca, si veo Que es una trampa Me refiero a una trampa De ya sabes Sí, sí Una trap Sí, una trap No, ¿eh? Sí A ver, yo respeto Pero no Ruso Ruso Mírame Mírame, Ruso Mírame Sí 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 Mírame, perfecto Lo siento, Ruso Es por el bien común Tiene que haberse Hombre, chicos Por fin me dices Mira, mira Os traigo Una nueva novedad De la empresa Mira Es Dora la tostadora ¡Ala! ¿Y qué hace? Ah, perro Qué maravilloso Sí, funciona Ya no funciona Ay, repite Espera Voy a buscar otra cosa Para que me hagas lo mismo Cariño Pero Ostras, tú Pero Mira, ¿por qué no ¿Por qué no me traes una cama? Mira, aquí debajo Tengo dos nuevos electrodomésticos ¿Quieres probarlos? Eh Esto Eh Chicos Tengo una idea Si queréis Vamos a jugar a la Wii Guapo Tengo muy buenos nunchakus Pero Seguidme, seguidme Tengo una idea Tengo que llevaros a un sitio Ven, Ruso Ven por aquí Por aquí Oh, sí Bueno, hombre A ver, tú también Si quieres puedes No, no, no Gracias, Greg No, yo tengo esposa ¿Seguro podemos sacarnos un selfie? Sí, sí Esposa Ay, no, no Ay, a mí me gusta lo de las esposas El Ruso, mira Te vas a divertir Bueno, chicos Pues aquí estamos Me gusta que me peguen Pero me cago en todo Bueno, chicos Pasadlo bien en la cama ¿Vale? Qué sitio más bonito Sí, es precioso Como El Ruso dijo Como tú Venga, hasta luego Ruso Ay, cariño Voy a observar desde fuera ¿Vale? ¿Qué decís? Marley Estás muy cerca A mí me gusta ir lento Marley Ok, bueno Te voy a volver Aquí puedo ver bien Siéntate en la cama Esto Cuéntame algo de tu vida, ¿no? Vale, guapo Bueno, a ver ¿Qué es esto de aquí? ¿Me ves? Sí, sí, te veo Bueno, pues Mi nombre es Marley Y me dedico a A eso A comprar y vender cosas Pero solo a eso Eh, bueno A ver, me dedico a lo que tú quieras, guapo No, pero Pero no sé Cuéntame algo más Es que No te creo mucho ¿Dónde trabajas? O sea, a ver Bueno, pues trabajo En la empresa Electrodomesticus ¿La empresa? ¿Y de qué se encarga? Pues ya la pita De Electrodomesticus Vendo tostadoras Vendo aspiradoras Vendo de todo Sí No, que bueno Mi amor Mi amor no lo vendo Porque ya lo he vendido Ay, pero Pero cariño Ruso Dile que si vende hornos Porque el horno está para bollos ¿Vendes horno? Sí, mira este horno Aquí está muy calentito, guapo Es que el horno no está para... Estírate en la cama Estírate en la cama, guapo ¿Puedo tocar ese horno? Sí, pero tienes que estirarte ahí Ah, pero es un horno de verdad Estírate en la cama Tanto Ruso, ¿cómo es que es un horno de verdad? Que no es una trampa ¿Cómo que no? Oh, perro Pero Venga, tírate Sí, sí Estoy, estoy de raro Estoy de raro No, no No, no A ver Ponte bien, anda Pero, pero ¿Qué dices? ¿Qué le pasa? Que estoy de raro Ahí está Vale Tú estate quieto Ruso Ruso Perro Dime Ruso ¿Te gusta? Pregunta cosas Aprovecho y ve preguntando cosas Pero sí Me encanta Pero ve contándome algo más ¿Qué haces aquí? Solo para vendernos eso Sí, venía de paso ¿De paso? Pero No, pero seguro que hay algo más No, ¿qué quieres saber de mí? Mírame a un marilín ¿De ti, Fefe? ¿Qué más le digo? Pregúntale Pregúntale que ¿Dónde vive? ¿Dónde vives? Pues en mi casa No voy a vivir sino, tonto Pregúntale que ¿A qué ha venido? ¿Y a qué has venido? ¿A quién entonces? Pues he venido A vender algo ¿A vender el qué? Bueno, a vender electrodomésticos Dile que para quién trabaja realmente Que para quién trabaja realmente Bueno A ver, para el señor McCollin ¿McCollin? Sí, McCollin ¿Quién es ese? ¿Qué trabaja? Ay, pues Bueno, es el jefe No preguntes Es un jefe Dile que no has visto cómo se ponía eso Coño, díselo ya Pero mira Voy a parrar ¿Qué te he visto? ¿Pero qué haces? ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto cambiarte? ¿No te gusta, guapo? ¿Pero qué haces? Aléjate Díselo, díselo Suéltaselo tal cual Suéltaselo rápido Ay, ay, ¿qué hay aquí? Pero que me escuches ¿Qué te he visto cambiarte? ¿Qué antes era un tío, tía, tío? No, no puede ser Sí, te he visto Detrás de la piscina Y también te has visto ¿Dónde vas? Pero, ostras, tú ¿Dónde vas? Eh, pero tan mal lo hago Ruso, Ruso Ruso, pero que se va Que se escapa, tú Que se escapa, que no No podemos dejar que se escape A ver qué demonios ¿Dónde se ha metido? Oye, una cosa Los masajes de los pies Los hace fenomenal, eh Ah, ¿er un masaje de los pies? Claro, que te queres Ah, mira, mira Que se va Corre, tengo que irme rápido ¿Cómo que tiene que irse? ¿Por qué? ¿Dónde se va? Tú, tú Párate, quieta ahí Quieta o disparo Que te barres ¿Quién eres? ¿Para quién trabajas? Soy Marilyn No, dinos ya la verdad Electrodomésticos Dinos la verdad Ay, guapo Ay, ay, espérame Me cago en todo ¡Dilo ya, dilo! Me cago en todo ¿Para quién trabajas? Para el señor Macauling No, dinos, ¿para quién? Para el señor Macauling ¿Quién coño es Macauling? Pues vale, es un jefe De una organización espía Yo pensé Yo pensé que trabajaría Ella es para mi madre Adiós Pero Perdón Bebeca, a lo mejor La organización espía Está contratada por tu madre Ruso, ¿y si mi madre Es la jefa de una organización espía? ¡Bebeca, no! ¡No! 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 ¡No!